El huminal favorece el retorno de un bicarbonato hacia la parte de la circulación y ya veremos para qué sirve. Queremos modificar la velocidad de la secreción de ácido. Entonces podemos estimular a los receptores para la cetilcolina, los receptores para gastrina. Si estimulamos a cetilcolina y gastrina, elevan el calcio intracelular, se unen a la proteína quinaza y esto activa la bomba de protón. Pero el estímulo por la strina y la cetilcolina no es muy significativo si vemos desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico nos interesa más la estimulación por histamina y por prostaglandina. Acá tenemos la proteína grande que es la de milciclasa que tiene dos brazos. El brazo estimulatorio y el brazo inhibitorio. Sobre el brazo inhibitorio están las prostaglandinas y sobre el estimulatorio está la histamina. Que es el receptor más importante para la producción de ácido. Cuando se activa la de milciclasa se elevan los niveles de AMP cíclico. Ya sabemos por qué la ATP se transforma en AMP cíclico. Activa la proteína quinaza. Activa la bomba de protones. Mayor liberación de iones y hidrogeniones. Y mayor acidez a nivel luminal. Por tanto cuando queremos tratar la acidez farmacológicamente podemos intervenir acá en sus receptores. Podemos bloquear a los receptores de histamina. Se llaman los receptores bloqueadores de H2. Podemos nosotros estimular la producción de prostaglandinas y al inhibir la producción de ácido disminuye la producción. Entonces dando prostaglandinas disminuye la producción de ácido. O bloqueando la bomba de protones con toda la familia de los omeprazol. El omeprazol, el pantoprazol, el rabeprazol, el amzoprazol, el vexalamsoprazol. El esomeprazol. Toda esa familia puede bloquear. Cuando se descubrieron inicialmente los bloqueadores H2 de histamina. Inicialmente se dijo que ya se acabó la enfermedad ácida. Con la simetidina. Cuando apareció la simetidina. Recuerdo perfectamente. Yo estaba con ustedes así llevando fisiología. Y era pues un boom. La producción de ácido con la simetidina se bloquea. Adiós ulcerosos. Pero no fue así. La simetidina tuvo sus limitaciones. De ahí vino nuevamente la ranitidina. La roxatidina. La famotidina. No fueron muy bien. Luego vinieron la familia de los inhibidores de la bomba de protones. El inhibidor de la bomba de protones, el más actual, no inhibe al 100% la producción de ácido. Y la respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque muy probablemente hayan mecanismos aún desconocidos, diferente a la bomba de protones, que favorezcan la secreción del ion hidrogenio hacia el roco. Por ello es de que cuando se dan dosis altas de la familia de los omeprazole no se bloquea el 100% de la producción de ácido. ¿Ok? Entonces esto abre un nuevo camino para la investigación y ver cuál es ese mecanismo que aún todavía no conocemos la célula parietal maneja cuando se bloquean el 100% de las bombas de protones. Y hoy en día, gracias a la bomba de protones, las enfermedades ácido-tectivas han disminuido grandemente en su prevalencia y en su mortalidad. La célula parietal interactúa con las células enterocromafil. Y noten, la célula enterocromafil también tiene receptores para cetilcolina, pero receptores del tipo muscarílicos 1. Tiene receptores para catecolaminas beta. Tiene receptores para gastrina del colesistofilina 8. Y también tiene un receptor H3. Entonces, interactúa la célula enterocromafil con la célula parietal, que ya sabemos que tiene los receptores H2, donde va a interactuar con la histamina. Cuando libera histamina, esta célula enterocromafil, al interactuar con su receptor, lo satura y queda un exceso de histamina en un momento. Este exceso de histamina que queda en un momento entre la célula parietal y la célula enterocromafil, va a interactuar con los receptores H3 que tiene la célula enterocromafil. Y estos receptores H3, cuando son estimulados por la propia histamina que ha secretado, disminuye su producción de histamina. En resumen, es una célula autocrina, que se regula a sí mismo por la cantidad de histamina que hay en su mente. Entonces, esto responde a la respuesta que les decía. Existen probablemente otros receptores del tipo H3, H4, ya verán los investigadores, de que van a regular en la célula parietal, que no hemos identificado acá, pero ya los hemos identificado en las células enterocromafil. Entonces, de esta manera, la interacción entre una célula enterocromafil y la célula parietal, se da principalmente a través de la histamina. Los substituentes del jugo gastrico, vean ustedes, agua, 99.45%, todos los sólidos, vean, menos del 0.5%. Bien, acá tenemos todos los componentes inorgánicos y acá tenemos todos los componentes orgánicos. Y noten entonces, la saliva y el jugo gastrico son soluciones muy especiales, porque la saliva, a pesar de ser hipotónica, cumple sus funciones fisiológicas sin interferir las otras funciones. El jugo gastrico, a pesar de ser muy ácido, tiene una solución isotónica. Por tanto, no va a poner en riesgo ninguna otra función en nuestro organismo y mantiene nuestro equilibrio. Siguiente. Podemos medir cuánto de ácido se produce en situación basal y cuál es la máxima producción de ácido en el estómago. Acá tenemos los niveles normales. El débito ácido basal es de 1 a 5 y el máximo entre 6 a 40. Este dato normal nos permite, en la patología, en la úlcera duodenal, en la anemia perniciosa, en la úlcera gástrica, en el síndrome de Soling-Gerellison, también hacer las mediciones y de esta manera corroborar el diagnóstico de unas entidades patológicas. El cálculo del débito de producción es cuánto se produce en un horario determinado y esto se multiplica por la concentración que se haya en la muestra que se ha tomado en ese momento. Si se ha tomado en un individuo normal, en un individuo ulceroso, con anemia perniciosa, o así, en cualquier momento. Esta es la fórmula muy sencilla. Y esta era la única fórmula que se conocía antes de que llegaran los diferentes bloqueadores H2. Se tenía que calcular cuánto tenía de débito ácido basal y máximo para poder calcular el tamponado. ¿Y qué se utilizaba antes de estos bloqueadores H2, bloqueadores de bomba? Los antiácidos. ¿Qué saben? Los antiácidos, hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio. Un volumen de hidróxido de magnesio contra un volumen de ácidos, se sabía qué cantidad podía neutralizar de volumen a volumen. Entonces, si sabíamos de que era un paciente, por ejemplo, con ulcerado de edal, con un débito ácido óxido máximo de 15 a 60, sabíamos cuánto de antiácidos deberíamos de darle para poder neutralizar en un horario determinado. Pero era muy incómodo. ¿Por qué? Porque la producción de ácido es constante. Entonces el paciente tenía que estar ingiriendo en dosis muy incómodas. Por ejemplo, un antiácido para que sea eficiente tenía que darse una a tres horas después del desayuno, del almuerzo y de la cena, y otra dosis adicional antes de acostarse. Entonces era demasiado incómodo. Imagínese usted estar esperando una hora para tomar un volumen. Las tres horas, otro, desayunaba. Tenía el almuerzo otra vez a la una, a las tres horas en la noche. Incluso prolongaba las horas, o interrumpía las horas sueño, porque había que esperar tres horas después de haber ingirido el alimento para recién dormirse, tomar su antiácido, y el otro antes de acostarse. Entonces era muy engorroso dar el tratamiento. Por eso es que el antiácido pierde popularidad por su dificultad. Pero ojo, no es que pierda su eficiencia. Es eficiente. El único problema es de que el horario en que se consume es demasiado engorroso para los pacientes. A diferencia de una tabletita de un inhibidor de bomba. Vean la diferencia. Una sola vez para 24 horas. En cambio, el otro era muy difícil para poder basarnos en estos parámetros. Siguiente. Y acá tenemos las comparaciones. ¿Sento lo que les decía? Es isotónica en relación al plasma sanguíneo, a pesar de que los iones, la cantidad de iones hidrogeniones, hay una gran diferencia. Que note, de que la cantidad de sodio en el jugo gástrico es el más bajo, y el más alto es el cloro. ¿Por qué se produce más cloro por la célula parietal que el ión hidrogenero? Porque este cloro en la parte luminal se va a unir al ión hidrogenero y formará ácido clorhídrico. Este cloro se va a unir al potasio y formar cloruro de potasio, y al sodio para formar cloruro de sodio. Por ello es que la célula parietal secreta mayor cantidad de cloro que el ión hidrogenero. Siguiente. La regulación de la región antral y la región oxíntica es sincrona. Cuando el pH está debajo del 1 o 2, inmediatamente el antro va a detectar ese hecho, y las células D se activan, van a inhibir a las células G, y al inhibir las células G disminuye la producción de gastrina, al disminuir gastrina se disminuye la producción de ácido. Entonces hay un freno a nivel del antro. Cuando el pH ya está debajo del 1 o 1.5, prácticamente la región oxíntica comienza a producir menor cantidad de ácido, y los circuitos ya los conocemos. Se activa la célula D, se inhibe la célula G, baja los niveles de gastrina, disminuye los niveles de producción de ácido por la célula parietal. Comienza a incrementarse el pH por la llegada de los alimentos, inmediatamente entonces también se rompe este freno, y ahora los alimentos que hemos ingerido estimulan a las células G, necesitamos más gastrina, y esta gastrina va a producir más ácido para ayudar a la digestión de los alimentos. Por tanto, estos son circuitos muy especiales, como las células parietales, las células D y las células heterocromafines de la región oxíntica van a estar respondiendo a los niveles de pH que se van produciendo a nivel de el ácido. Siguiente. De igual manera, el cerebro va a contribuir liberando estos neurotransmisores, acepipolina, la somatostatina, la gastrina, y la hormona liberadora de la tiroides. A través de las terminaciones nerviosas van a actuar directamente sobre la célula parietal, estimulando, y esta célula parietal simultáneamente por otros circuitos nerviosos, al activarse los mastocitos, también se incrementa la histamina, si se incrementa el calcio, y aumenta la producción de la célula parietal. Entonces, vemos, de que un control del sistema nervioso central también va a regular a las células parietales en la producción de ácido. Por eso es fundamental este circuito. Siguiente. Nuevamente, la interacción del cerebro con el estómago. Acá tenemos los neurotransmisores. ¿Cómo van? Unos ser secundarios estimulantes y el nervio bajo el estimulante principal sobre las células de la somatostatina. Y esta somatostatina va a regular la secreción de la célula parietal. A su vez, esta somatostatina, por la bombesina o por el polivéctido liberador de la gastrina, implementa su producción para regular estos niveles de somatostatina que inhibe a la célula parietal. Los alimentos que se han ingerido también van a liberar otro grupo de hormonas y neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, de acuerdo al tipo de alimento, también van a estimular, en este caso, de una forma inhibitoria a la célula parietal para que disminuya o regule su producción de ácido. Entonces, el blanco, que es la célula parietal, se ve prácticamente comprometido por estímulos nerviosos, hormonales, y también de acuerdo a la calidad del alimento que nosotros hemos ingerido. La producción de ácido con la edad. En la saliva hemos visto que hay una disminución muy considerable. Pero en el estómago no. Tanto en jóvenes como en personas de mayor edad, en estadio basal, cuando se comienza a estimular con la pentagastrina, noten ustedes, acá se da la dosis 6, 4, 32, 160, 180, tanto en el joven como en el adulto se elevan y el diferencial estadísticamente no es significativo. Esto nos demuestra que en estadio basal y en estadio de estimulación máxima, la producción de ácido en el ser humano no se altera con la edad. El estómago sí mantiene una buena capacidad de secreción. Siguiente. Para ir terminando, la secreción agrícola se produce ácido. El antro no produce ácido. Entonces puede lesionarse por ese ácido. Pero el antro y el estómago han desarrollado un mecanismo de citoprotección gástrica para protegerse de este ácido. Este mecanismo de citoprotección significa independiente de la producción del ácido. ¿Por qué? Porque con estos estímulos que nosotros vemos acá, de tipo hormonal o de tipo neuronal, el cerebro va a contribuir también a mantener la citoprotección. Y hemos visto en las láminas anteriores cómo el cerebro va a regular la secreción de ácido. En este caso no va a regular la secreción de ácido, sino que va a favorecer el mecanismo de citoprotección, que son de siete componentes. ¿Cómo se protege el estómago del ion hidrogenión? Primero, por esta capa de moco. Esta capa de moco que fue descubierta por Daven porque le permitió ganar el premio Nobel, es una capa muy eficiente porque va a neutralizar a los iones hidrogeniones a través de la liberación del ícar. Recuerdan ustedes cómo una célula parietal bomba de protones liberaba un hidrogenión y cómo un bicarbonato regresaba a la sangre. Ese bicarbonato que ha regresado a la sangre pasa a las células de revestimiento epiterial y alcanza al ion hidrogenión. Entonces el organismo sabio lo que eliminó como un hidrogenión a la parte luminal retornó un ion bicarbonato a la circulación sanguínea pasa a las células de revestimiento y lo va a encontrar al otro ion hidrogenión y lo neutraliza. Entonces hay un equilibrio. La naturaleza matemáticamente ha cobernado y ha diseñado este sistema de protección entre la capa de moco y bicarbonato. Si esto estudiamos con un poco más de detalle, ¿qué vamos a encontrar? Noten, ¿qué espesor tiene? Es laminar, 0,2 a 0,6 milímetros. Y en este espacio hay una interacción de neutralizar al ion hidrogenión y al ion bicarbonato. Químicamente, ¿qué es esta capa? Esta capa es una capa pospolipídica. ¿Ok? ¿Dónde? Que está revistiendo a las células epiteriales revestimiento. Si llevamos a una configuración, vemos que ese gel, cuando es eficiente, tiene esta configuración de un aspaviento. Al medio tiene una molécula especial que le da estabilidad a la parte glicosada. Pero cuando viene la pepsina, actúa sobre este núcleo, prácticamente rompe esta unión peptídica. Noten ahora cómo se convierte en laminar. Y esta laminar ya es de baja viscosidad y ya no tiene ningún efecto benéfico. Entonces, esta estructura glicoproteica es muy eficiente para poder neutralizar alusiones hidrogenas. El segundo mecanismo, las células de revestimiento. Entonces, estas células de revestimiento son muy eficientes. ¿Por qué? Porque tienen que mantenerse anatómicamente con las uniones celulares muy estables. Fisiológicamente van a producir una gran cantidad de sustancias. Bicarbonato, prostaglandinas, proteínas de shock calientes, péptidos, entrefoil, e incluso antibacterianos defensivas van a producir en este lugar. Luego viene la velocidad de renovación de las células. Hemos dicho de que 30 millones por hora. ¿Ok? Se renuevan rápidamente. La marea alcalina, ya hemos hablado. El bicarbonato que llegó a la circulación regresa a la parte luminal. La microcirculación. Casi dos para adelante, por favor. En el estómago, la microcirculación ahí no va a tener. Noten, a nivel de la mucosa, submucosa y el músculo, es diferente. En el músculo es de tipo glomerular. Hay muchas anastomosis en esta zona. A nivel de la submucosa, noten, que es casi en paralelo y gran cantidad de arteriolas, de gran calibre. De acá, perpendicularmente comienza toda la irrigación y en paralelo a las cláculas. Cuando el ion hidrogenión rompe esta capa de moco, rompe la capa de revestimiento, llega al nivel de la mucosa, puede llegar a lesionar los vasos sanguíneos y se produce la úlcera sangrante. Por ello, cuando hay estas úlceras sangrantes, tenemos que recordar que no somos las suertoróbulos. Para detener el sangrado, cómo están configuradas estas arterias a nivel de la mucosa. Son prácticamente paralelas a las glándulas. A nivel de la submucosa, noten que es diferente que a nivel muscular. Siguiente. Luego, la microcirculación y hemos visto que es fundamental. Los nervios sensoriales. Se detecta un agente, responde inmediatamente el organismo. Y noten acá la inervación de la mucosa. Todas estas terminaciones nerviosas que existen en el estómago van a favorecer liberar prostaglandinas óxido nítrico para favorecer una vasodilatación y reconfortar el mecanismo de citoprotección. Y por último, las prostaglandinas. En el estómago se producen fundamentalmente prostaglandinas E2 y la I2. Ambos son vasodilatadoras. Estas prostaglandinas van a estimular todo y van a regular todas las demás funciones. Las prostaglandinas aumentan la producción de moco, favorecen la renovación celular, favorecen la eficacia de las células de revestimiento, van a favorecer la marea alcalina, mejoran la microcirculación, mejoran la sensibilidad. Por eso, cuando se usa un antiinflamatorio y se bloquea la producción de estas prostaglandinas, se derrumba todo el sistema de mecanismo de citoprotección y es uno de los factores más agresivos para la formación de las úlceras. gáspecas o duodenadas. Entonces, los antiinflamatorios tienen un plan de bloquear la síntesis de estas prostaglandinas que son mecanismos muy importantes para la citoprotección. Siguiente. Siguiente, siguiente. Y el siguiente, sub-siguiente. La capsaicina. Se han identificado receptores de capsaicina en el estómago. ¿Ok? Esos receptores de capsaicina, dependiendo de la cantidad que se presente en el estómago, va a regular la producción de ácido basal. Acá tenemos un experimento. A ver, ¿qué lectora le daría? A ver, ¿quién quiere leer esto? ¿Qué influencia tienen los niveles de capsaicina en la producción de ácido? A ver, ¿alguien que quiera leer esa lámina? Voluntario. La capsaicina, por si acaso, es una sustancia natural que está en el pimiento. En los ajíes están diferentes tipos de capsaicina. Y siempre hemos hablado de que el ají es dañino. Ahora hay que ver por qué es dañino o en la realidad no es dañino, no es tanto como se le pinta. A ver. La capsaicina típica. A ver. A ver, delegado. Explíquenme. Como en primaria, a la vez a la vez. Aunque vean que es un método obsoleto pero era uno de los mejores métodos para aprender y enseñar. Por eso han surgido grandes genios en nuestra humanidad con ese método de estudio. A ver, ¿qué nos significaría? Allá abajo está leyendo. la ayuda, la frágil. A ver, explíquenos la gráfica. podemos entender que a mayor concentración o cantidad de la capsaicina el débito ha sido basal, es el baúl. Lamentablemente existe en inglés pero hay de acostumbrarnos. el inhibidor gastric aumenta. ¿Aumenta? No, o sea, aumenta ese papel inhibitorio y no afectaría lo que viene a ser la opción de la cárcel. creo que todos interpretan. Gracias. Podemos observar de que en condiciones basales cuando hay pocas cantidades de capsaicina noten que la producción de ácido basal es alta. Pero a medida de que vamos incrementando los niveles de capsaicina intragástrica pueden ver de que los niveles del débito ácido basal van disminuyendo. De tal manera de que a estas concentraciones intragástricas de capsaicina noten que la producción de ácido basal es muy baja. Por tanto, la capsaicina ¿protege o no protege al estómago? ¿A ver? Como en el concierto, no se escucha. ¿Protege o no protege? Sí, protege. ¿Ok? Cuanto menos débito ácido basal hay menor ácido. Y hay menor ácido ¿por qué? Porque los niveles de capsaicina están muy altos. Entonces, ahora, ¿a alguien le prohibiremos que totalmente suprime el ácido? ¿Qué dice? El exceso. Opinión. ¿Qué hacemos? Bien. Doctora, ¿bien? ¿Está en su consultorio? Yo soy paciente doctora. Yo como aquí en cantidades. Ahora me dicen que tengo una gastritis estérmica. ¿Qué hago con la y cómo no consumo? ¿Qué me dice usted? Me han recomendado a usted porque era la que se sentaba en primera línea en la clase. Puede consumir. ¿Ok? Puede consumir. Ahora, ¿cuál es el parámetro para recomendar? Todos estos mecanismos de citoprotección pueden mejorar y pueden adaptarse. Ejemplo. Si una persona desde muy joven pacientes con artritis reumatoidea juvenil comienzan a tomar antiinflamatorios muy jóvenes, a lo largo del tiempo estos pacientes se van adaptando a tolerar el antiinflamatorio y a trabajar con niveles bajos de prostatlandina para mejorar su citoprotección. Si vemos un periodo largo a estos pacientes con artritis reumatoidea, los que sangran por el consumo de antiinflamatorios y los comparamos contra otros individuos que no toman antiinflamatorios habitualmente, los que toman ocasionalmente tienen más riesgo de sangrar que los que comenzaron a tomar desde muy pronto. La explicación, el mecanismo de adaptación. Otra, el alcohol. El alcohol es dañido, daña el mecanismo de citoprotección, pero experimentalmente se ha visto, cuando la mucosa se va exponiendo a niveles progresivos de alcohol, la mucosa se va adaptando, de tal manera que le podemos dar altas concentraciones de alcohol a esa mucosa y no producen daño. Otro punto, mecanismo de adaptación. En el primero era por inhibición de prostaglandinas, en este segundo es por daño mecánico directo sobre la mucosa. Experimento más contundente. Tenemos una mucosa y lo vamos a ir adaptando al agua a diferentes temperaturas. La mucosa la vamos adaptando a temperaturas progresivas, con mucha paciencia por supuesto como es en ciencias. Si uno va produciendo este estímulo progresivo de la mucosa a la temperatura, experimentalmente se ha llegado hasta 90 grados, esa mucosa gástrica puede resistir la temperatura del agua. ¿Cómo explicamos? Mecanismo de adaptación de la citoprotección. Entonces nuestro estómago se adapta a lo que nosotros le vamos dando y progresivamente vamos a ir mejorando algunos y otros vamos a tener un umbral bajo, otros un umbral más alto y otros un umbral bajo. Entonces, ese mecanismo de citoprotección es aprendido. Entonces, con el ají sucede lo mismo. Pregunto a la paciente en este caso, señor, ¿desde qué edad consume usted el ají y en qué cantidad? El niño me dirá, doctor, mi papá come el ají así, con bogazo, Yo también. Y desde niño, simplemente nos quiere decir mi respeto. Siga consumiendo esa misma cantidad a pesar que es un celoso no le va a hacer nada. ¿Ok? Porque está todo ese individuo. Y la úlcera no es por problema del ají. El problema de su ser es por otro factor. Pero si alguien viene y dice, doctor, ¿no? ¿Cómo ají de vez en cuando la gente como yo el estómago me duele, me da gasto? Lógico, ¿estás sometiendo tu estómago un exímulo al cual no estás adaptado? Entonces, a ese paciente sí, sí, ¿viene el señor? ¿Usted sí? Cero de ají. Porque usted no tiene el mecanismo adaptado. En cambio, el otro que va a subir desde niñito y en cantidades exuberantes, su estómago se está protegiendo, se ha posturado, se ha adaptado. Su mecanismo de citoprotección lo ha hecho mucho más eficientemente. ¿Ok? Entonces, eso sucede con este mecanismo de citoprotección. Es por eso que el ácido, a pesar de ser bastante, bastante, químicamente de alto riesgo, el estómago se ha adaptado. ¿Ok? Ok, creo que ahí terminamos.